Pues aquí topándonos con un gran tapón sobre el Acapulco, México Acapulco, saliendo de, saliendo de Burgos, que no me lo imaginaba yo, pero bueno, no hay de otra, hay que seguirle avanzando. Aquí pasa uno pegadito, pegadito a estos pinches monstruos, trailers monstruos. No me dejó pasar uno, hay que pedirle el otro. No hay más, hay que tener comillo largo, el trailer se me estaba cerrando. Como diciendo aquí no pasas, pero hay que buscarle, uno le tiene que buscar salida. Y bueno, así está el, así está el rollo aquí en la México Acapulco, que habrá pasado. Ahorita vamos a ver qué, qué es lo que nos, con qué nos vamos a topar. Probablemente un accidente, aquí es tiro por viaje los accidentes, lamentablemente. Siempre he dicho, agarran esta parte de la autopista y el paso express como, pues este cuarto de milla. Más esos cuates que siempre he hablado de ellos, y lo hablo de una manera constructiva. Hay que separarse de ellos, porque arman, pero bonito zafarrancho en donde quiera. Ya no es así que nada más en la, no, donde quiera. Yo he visto taxis, taxistas que le ponen, señor motociclista no se rebasa por la derecha, porque tienen mucho esa costumbre o mal hábito de andar rebasando en el lado derecho. Como el que pasó hace rato de este lado. Pero bueno, y eso que tengo el en vivo, tráfico y clima, y no me percaté. En fin, de modo hay que aguantar barra. 2.55 de la tarde, hoy estamos ya muy cerca. Hoy que estamos haciendo este video es martes 7 de mayo 2024. Estamos a tres días del día de la madre, que va a ser viernes. Ahí es donde se pone el clima, pero a todo lo que da. La verdad es que sí se pone tremendo. Y pues hay que tener mucha precaución al manejar. Mucha, mucha, mucha precaución al andar manejando esos días, porque la gente sale mucho. Y yo también voy a ir a celebrar, como yo le digo a mi jefa. No es mi jefecita, porque no está chiquita, es mi jefa. Y vamos a ir a comer con ella, estamos esperando. Y también es salir con calma. Salir con calma, salir tranquilos. Porque sí se arma aquí el zafa, zafa. Pues espero que no me lleve mucho tiempo. Que me lleve mucho más de 10, 13 minutos haciendo este video. Porque no me gusta estar muy... Y que vean lo mismo. No es muy, 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 muy recomendable. Y bueno, ahorita voy a aprovechar para pedirles que se suscriban de favor. Que vean todos nuestros videos. Todo el contenido que tiene el video. Desde que empieza, desde que termina. Ahora le tienen que dar doble clic para saltar eso que a nosotros nos favorece. Para que sigamos con el proyecto de Oligar en la Muña. Por favor, por favor, no le hagan clic. Vean todo completo. Y estaremos siguiendo haciendo más videos como este. O como los, este, el video caminata. Que saben que está muy padre haciendo la video caminata. Porque es algo ya diferente que estamos saliendo de la rutina. Ya ahorita, ya están por ahí dos proyectados. Para mañana otros dos. Otros dos pasado mañana. Hacer un video de 26 minutos. De 26, 24, que sean de 12 cada uno. Para que no se, no los tenga aburridos. Y tengan ustedes el deseo de ver nuestros videos. Y saben que, quien sabe que está pasando allá enfrente. Que ya se bajó una señora de un carro. A ver, y si prendo la radio. Vamos a ver que dice. Bajito, si no me ponchan en el copyright. Bueno, no me están diciendo nada. Pero a ver si encuentro ahorita algo que diga. Que más o menos me oriente que diga. Este. Que es lo que hay. Me, ¿cómo se llama? Ahora sí que me da el morro. Bueno, también si tú eres nuevo en este canal. Si eres de los nuevos. Que ya te llegó. Por medio de video. Por YouTube. El video. Ya te llegó. Y dice Uriel y la moña. Videos de Cuernavaca. Morelos. México. Y de otros estados también. Ahorita no hemos salido mucho. La economía no ayuda. Van a decir. Ah, por eso quieres que no le demos click. Pues sí. No, no, no hay buena economía. Para la gas y para las casetas. Sabiendo que todavía creo. Que para Acapulco están libres. Está todavía. Son como tres casetas libres. Después de lo de Otis. Las dejaron libres. Es una ayudadota la verdad. Es que son como unos. Seiscientos barucos. Como le decimos aquí en México. Seiscientos baros. Barucos. Seiscientas lanas. ¿Qué más se le dice? Seiscientos pesos. Seiscientos. Vamos. Dijeron los españoles. Seiscientos. Duro. Que equivale como a unos. Treinta. Treinta y cinco dólares. Americanos. Pero bueno. Ah, ya me estoy cansando yo. Me dicen que se estén cansando ustedes. Porque ya me dan la tentación. De saber. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está pasando? Los que se enteran rapidito son los de la moto. Esos si están pero. Miren. ¿Se acuerdan que les decía el trailer que no me dejó pasar? Bueno. Ya viene bloqueando el acotamiento. Para no dejar pasar a los demás. El acotamiento es esa línea roja para los que no lo saben. Este carril es este. El acotamiento. Y es para en caso de que lo llegues a necesitar. Que se te descompuso el coche. No es un carril de. Si tú circulas por ahí. Sin fracción. Así como el coche que está aquí ahorita. Que ya se ponchó. Ya tiene un. ¿No? Y en algunas partes de alguna autopista te va a decir. No se estacione en curva. Porque es peligroso. Más si es. Se encuentra uno muy seguido. En Chilpancingo, Acapulco. En esa parte de la autopista. Se encuentra uno muy seguido. Esos anuncios. Porque. Pueden venir muy rápido. Y no te ven. El conductor no te ve. Entonces. Si se te descompone del coche. Haz lo posible. Por estacionarte en una media recta. Ahí. ¿No? Entonces. Si tú rebasas. Como las motos. Y me ha tocado ver en esta parte. Que. Que. Que rebasan las motos. Y. Trácateles. Pues infracciona. La guardia nacional va atrás de ellos. O lo que era la policía federal. Entonces el trailer. Pues. Debe dejar abierto ahí. Que no te. ¿Cómo se llama? Que no te. No puedo ver en el video ahí atrás. Pues. Que no te. Pues eso es envidia. ¿No? De que. Todos los demás pasan por el acotamiento. Y tú no. Entonces. Pues. Abrillate. Y deja pasar a quien. A todos los que. Quieras. Como ahí va. Mira. Para eso el acotamiento ahí va. Sí. Hubo un trancazo. Lo más seguro. Ya va el de los seguros. Es más seguro que un trancazo. Igual de los seguros. Ahí va el. Ya el seguro. Y. Pues es más. Es más conveniente que los dejes pasar. ¿No? Pero el trailer ahí viene. Bloqueando para. A ver. Vamos a ver si puedo ver. Vamos. Ay no. No puedo ni voltear la cámara aquí. Quería voltearle. Pero no. Ahí viene. A mitad del. Bueno. Entonces venía diciendo yo. Si rebasa. El que quiera. Y si rebasas este. O sea ya. Ahí te. Ahí te. Ahí te. Sabrás tú. Si te va a tocar pagar la multa. Porque si son caras. Y dependiendo como agarras de buen humor al de la Guardia Nacional. Este. Te va a hacer la infracción. Pues ya saben. Una mordida. Y también va a ser una buena. A ver. Vamos a ver la radio. No. No dicen aquí en la radio de Cuerpo. Acá no dicen nada. Pero bueno. Ya vamos teniendo más o menos idea de qué. Porque ya pasó este. Ahí vienen los carros. Este. Ya vienen los carros de ahí. Y ya viene creo que una patrulla de la Guardia Nacional. Ahorita los vamos a pasar. Ya. Ya. Ya los dejó pasar. Ahí van. Fíjate. Traía atorado. Uno. Ya les prendió la sirena ahí atrás. Eh. Ahí va. ¿Ven? Ahí va en fan. Ahí va ya una grúa. Y ya las motos que. O sea. ¿Para qué bloquea? O sea. Ya vienen este. Y ahí va un carnal. Para allá. Ven. Ahí va. Ya rebasando. Lo que no se debe. Ahí va. Ahí va. Ahí viene otra. Me va a dar gusto que lo infraccione ahorita. Ahí viene otra. Sí. Es espacio para ellos. Ahí va. Entonces sí está feo lo que está pasando. Lamentablemente. Creo que está feo. No me estoy adelantando a los hechos. Pero híjole. Creo que sí. Pues ya. Van. Van. Van muy rápido. La guardia. Antes era la federal. Y me va a dar mucho. Pues yo creo que porque tienen prisa. No les va a hacer nada. Pero bueno. Voy a cortar con este video. Porque no lo quiero hacer muy largo. Para no estar. No cansarlo. Si me vaya hasta los veintitantos minutos. Pero sí. Ahí está ya el federal. Que quiere pasar haciendo a un lado los carros. Y con justa razón. Pues. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No se quitan. Ahí sí. Ahí los atoró. Ahí miren. Vean. Poco a poco está. Hasta ahí llegó el federal. O a lo mejor ahí está el accidente. Porque ya se bajó. Bueno. Espero que me escuchen. Porque cuando hago zoom. No. No resulta muy bien. Ahí está. Bueno. Por si no me escucharon. Porque hice zoom. Se me va a desear el volumen. Ahí están las consecuencias. Bueno. Voy a cortar. Y vuelvo con ustedes.